El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó que llegó a 20 el número de inmuebles que fueron asegurados a los caballeros templarios la semana pasada, así como 7 caballos, 3 vehículos y más de 250 dosis de metanfetamina. Que tuvieron lugar en los municipios de Apaxingán, Mújica y Parácuaro, fueron asegurados un total de 20 inmuebles, así como 7 quinos, 3 vehículos y 250 dosis de sustancias blancas con características de la metanfetamina. En rueda de prensa, dijo que entre los inmuebles asegurados destacan 10 en Apaxingán, del extinto Nazario Moreno, y 4 en Mújica, de Enrique Plancarte, así como de varios integrantes más de este grupo directivo. Cinco de ellos, propiedad de Nazario Moreno González, Francisco Lallana Núñez, y cinco más de varios integrantes del mismo grupo directivo. En Mújica fueron asegurados cuatro inmuebles, propiedad de Enrique Plancarte y uno de Víctor Hugo Almazán Mendoza. En la localidad de Altúnez, municipio de Parácuaro, se aseguraron cinco propiedades de Mario Alberto Romero Rodríguez, identificado como el Tocán. Además de las propiedades residenciales, entre lo asegurado destaca una camioneta suburbia en color negro blindada, así como una báscula dosificadora. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.